¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Su destino en Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el rey queso aprovecharlo Con cien kilos de la pina Que la gris había grabado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Pues viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu medallita Y hazlos desaparecer En Sinaloa nos rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atraten Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Helicópteros alertas Nos tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja No es la primera vez que lo hacen Ahora están los cabrones Con muchísimo cariño Les cantamos su camioneta gris